Bienvenido a tu canal aquí te informaste y es como dice un viejo refrán que todo lo que se hace un día llega a apagarse y eso fue exactamente lo que le sucedió a Tiburón, Tiburón que era activamente buscado por la policía no se cuales recuerdan una muerte que hubo de dos hermanos que fueron hallados muertos en el río Higuero esto es en Santo Domingo, Santo Domingo Norte la policía nacional informó que fue capturado un hombre que era buscado por la muerte de dos hermanos cuyos cadáveres fueron hallados el pasado 19 de junio en el río Higuero de Santo Domingo Norte el victimario que responde al nombre de Héctor Amaury Espejo Torres mejor conocido como Tiburón que es uno de los presuntos autores por la muerte de los dos hermanos Nelson de Paula García y su hermano Ana y Bonin de Paula Vásquez esto lo informó la policía acerca del apresamiento de este hombre que aparentemente en sus pensamientos él tal vez pensó que la policía no iba a dar con su paradero pero es como digo siempre la policía es una gran familia y tarde o temprano el que la hace la paga ya será hasta otra nueva entrega de este tu canal aquí te informaste vamos a ver